el pez lagarto le dio lucha le dio el pez 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 el pez el pez tal vez se va a hacer una buena un pez lagarto del estilo tíner queríamos comer de dos para andar pesando en el mar asi cerca nos meten pero como ya estan en tiburones es pura verga me le meto viste el tiburon que le comio la pierna en goma alla para la playa de aca de abajo de fripo en la padre isla algo asi isla del padre hay que darle con el porque esta duro ya esta duro si ya hay una entrada en el mero canal los hijos andaba con los hijos ahi o esos son los si si quieres te lo echamos cuando las ojos se caen esta aqui si porque eso de darte uno ay de eso no es mas que la cana esta van a ver muy bien no el carbón su lado este va a salir un buen poco de carne va si el pez lagarto si 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 asi asi lo subiendo asi ¿En qué parte fuiste? Quiero ir por esos rojos. Cuando vas de aquí para allá, en el mero canal, antes de llegar al... Pedazo de pescado. Pez lagarto. Como 100... 128 libras pesos de pescado. Que se agarró en el lago de... de Livingston. Toda esta es carne. Vamos a prepararla mejor. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo miran? ¿Yo era grande o no era grande? No tengo quien me tenga en la cámara por eso, pero... Para que tengan una idea de cómo era. Esto es lo que tiene... Lo del pescado. Y esta es la carne que salió. Esta es una partecilla. Puro pescado. Pez lagarto. Está dura. Lo sensor. Pasó la calda. Lo notice. sujeta.